¡Hola, plebonas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. Oigan... ¡Oh! El día de hoy les traigo un haul. Yo sé, miren, hice algunas compritas. Ustedes saben que nos acabamos de mudar a la casa. No hemos... O sea, no la tenemos toda amueblada. No tenemos toda acondicionada así completamente. Y hemos ido comprando cositas aquí y allá, poco a poco. Yo sé que a ustedes les encanta ver. Sinceramente, no se las iba a enseñar porque dije... ¡Ay! A lo mejor las plebes se aburren. Pero... ¡No! Muchos comentarios fueron de que, Yoshi, sí enséñanos. Así compres una almohada. Enséñanos para ir viendo, para ir compartiendo todo el proceso contigo. Así que aquí estoy. Estoy en el cuarto de nosotros que... ¡Ay! Dicho sea de paso, plebes. Todavía no nos mudamos aquí arriba. Todavía estamos en el cuarto de visitas abajo. Pero es porque tenía yo que grabarles. O sea, ya compré la colcha, ya nos trajeron a la recámara. Pero pues, todavía no les había enseñado nada. Así que, vamos a darle. ¡Ey! Tengo que decirles que este haul no nada más es como de casa, ¿eh? Es como un tutti-frutti. Aquí es tutti-frutti. ¿Por qué? Me acordé ahorita que miré la de esta. Es que, ¿saben qué? La de esta. ¿Cuál de esta, Yoshi? La bolsa. Es que, ¿saben qué? Fuimos a Culiacán. Sí. Visitamos la capital del estado. Y llegué a esta tienda que yo nunca la había mirado. Se llama Exótica. Y... ¡Ay! Pues me puse a ver cosas, cosas. Y miren, plebes. Lo primero que me compré fue esta gorrita. Es que, ¿saben qué? Mira, mira qué perrona está. O sea, brilla. Me encanta el hecho que brille, plebes. La verdad, no me acuerdo cuánto me costó. Ni les... Ni me pregunten. Porque no me acuerdo. Me encanta. Miren, déjenselas acerco. Está bien bonita. La cámara. Ahí está. Está bien bonita. Y me gusta que te... O sea, te cubre toda la cara, chicas. Como ahorita ya empezamos a hacer ejercicio. El Oscar y yo. Ya empezamos. Ay, pero me voy a ir. Hoy no me la puse. Se supone que nos despertamos muy temprano y salimos a caminar muy temprano para que no nos agarrara como el sol y todo eso. Pero... Ay, a mí me vale. Yo voy a salir toda brillanta. Así, mira. Me encanta como brilla, plebes. Había de varios colores. Pero dije, voy a agarrar una a ver qué tal, a ver si me gusta. Pero me encanta. O sea, la verdad es que me encanta. No se siente apretada. Se siente, o sea, simplemente justa. Y te tapa todo lo que te debe de tapar. Miren. Es que a mí no me gusta que me dé el sol, plebes. Ay, no. Me mortifica. Lo próximo que les voy a enseñar es esta. Que evidentemente... Chicas, yo traigo como unas 20, yo creo. Pero están todavía empaquetadas. Yo las traigo de allá desde donde vivíamos antes, pues. Pero todavía no he sacado mis cosas. Y la miré ahí y dije, ay, no me la voy a comprar. Es para cuando te estás maquillando o poniendo tu skin care. Y todo eso está súper bonita. Miren. Y también tiene así sus brillitos. Aunque la luz no la deja ver. Pero tiene unos brillitos bien bonitos. Me encantó, plebes. Pero pues ya la utilicé. Miren, porque les grabé un video así de make up. Está bien padre. Me gustó. Otra cosita que compré aquí son estas. Porque quiero empezar... ¡Ush! Quiero empezar a grabar unos videítos cortitos de maquillaje. Y son estas piedritas. Ya ven que se ando usando mucho los maquillajes. Sí. Yo necesito ver muchas ideas, please. Porque yo siento como que me salí del juego. Como que ya no estoy en la industria. ¿Sí me entienden? Pero bueno, yo compré estas y dije, a ver Yoshime, ¿qué te inventas? Otra cosa que compré, chicas, también fue esta base que se las súper recomiendo. Es la de LA Girl Pro Matte. Es especialmente para pieles grasa. Así que si tú batallas mucho, esta es una buenísima base para ti. Y además, es de las bases que son muy, muy económicas. No sé cuánto me costó aquí, les digo. Porque la verdad, ni me di cuenta. Yo nada más la miré. Que también la tengo. Ya la traigo ahí. Ahí está empaquetada. Que por cierto, el otro día me puse a pensar, chicas. Y dije, ¿qué tal si por el calor? Porque realmente no han estado en el aire las cajas. No les prendo el aire yo ahí arriba. Y han estado en el calor. Y digo, ¿qué tal que mis labiales ya se echaron a perder? O que mis maquillajes también ya se echaron a perder. Porque no han estado en lo fresco. No sé, es algo que les voy a platicar después. Ya que empiece a desempacar todo. Ay no, qué tristeza. Pero sí, de nueva cuenta, chicas. Esta base, súper recomendada. LA Girl Pro Matte. Yo en esta la compré en el tono Light Tan. Es el 676. Me queda increíble, chicas. Es la que traigo ahorita. Y miren, me encanta. Es de alta cobertura, larga duración. Depende de qué tanto producto pongan. Va a ser la cobertura. Yo puse muy poquito. Y miren, se mira súper natural. Me gusta mucho, chicas. Había olvidado lo que me encantaba esta base. Y si ustedes se van un poquito más para atrás, se van a recordar lo que yo la utilizaba. Pero les digo, ahí la traigo. Pero pues no está empacada. Otra cosita también que compré, chicas, es esto. Que ya les hice un video en mi página de Facebook. Por cierto, si aún no me siguen en mis redes sociales, vayan a seguirme. En Facebook tenemos video todos los días, chicas. Y ya estamos volviendo un poquito más con el maquillaje. Así que vayan a seguirme. Se las voy a dejar todas en cajita de información. Y también en la pantalla, por supuesto. Si van de aquí, me dejan este emoji. Para saber que van de aquí, de este video. Y si no me siguen en Instagram también, porque les subo historias también todos los días de que ando haciendo, de mi comidita, de mis ejercicios. Yo sé que a ustedes les va a gustar. Bueno, pues me compré esta, chicas, que también súper mega recomendada. Esto es un artefacto que los chinos, o sea, las chinitas, lo utilizan muchísimo. Ustedes saben qué bellas están las chinitas. Qué preciosa piel tienen ellas. Ah, mijas, pues esto es algo que ellas utilizan. Allá les explico. En Facebook les explico así completamente cómo se utiliza esta piedrita que les acabo de enseñar. Otra cosa que compré, chicas, porque la quiero probar, es esta tinta. Me da risa porque yo ya tengo una tinta. Pero es la de la marca Benefit, pero también está ahí empaquetada. Esta es de la marca Kissfly. Dice que es de larga duración. Me costó $40 pesos, $39 pesos. Y pues la voy a probar, chicas. Todavía no la he probado. Ahí luego les cuento qué tal. Otra cosa también que ya luego se los voy a enseñar en mi página de Facebook es este, el Shadow Seal de Clean Color. Que si ustedes quieren hacer... Déjenme me acerco un poquito más para que a ver si la cámara lo quiere captar. Miren, es ese. Chicas, con este ustedes pueden hacer un maquillaje blindado. ¿Qué es blindado? Mucho que se les corre el maquillaje, que tienen su piel muy grasa, que no les dura realmente. Cielas, ustedes tienen que saber esta técnica. Y esa técnica se realiza con este, que cuesta... Miren, me costó $49 pesos. Estoy loca por mostrarles cómo se hace. Incluso te puede hacer delineadores. ¡Ah! Ay, no, 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 no. Es que yo les voy a enseñar todo eso. Y otra cosa que les quiero enseñar es este rímel también de prosa. Que, chicas, compré como tres o cuatro rímeles y yo no me acordaba. ¡Ay, qué tonta! Yo nada más les mostré dos rímeles que también tengo video allá en mi página de Facebook. Vayan a checarlo. Les voy a dejar el link en cajita de información. Pero muchos comentarios decían, Yoshi, prueba el de tapa plata, plateada, el de tapa plateada. Y yo, ay, no sé. Yo pensé que nada más había dos. Resulta que hay como cinco o seis, no sé cuántos. Y dicen que todos son buenísimos. Pues yo sí compré el de tapa plateada, nada más que no me había dado cuenta. Y este es el de microfibras. Lo voy a utilizar. Vamos a ver qué onda. Y por último, ahí en exótica, compré estas chicas. Mira. Cuac, cuac, cuac. Compré estas pinzas porque no tengo para agarrarme el cabello cuando me lo quiero planchar, arreglar y así. Así que... ¡Ay, aquí traigo el ticket! Aquí lo traigo. Mira. ¿Y un delineador? Dice aquí que compré un delineador, pero yo no miro delineador. No sé, plebes, pero aquí no viene ningún delineador y me cobraron un delineador. ¡Ay, exótica! Ya te caché. ¡No, plebes! Delineador dos en uno, Colorton Med 105. Yo no traigo ningún delineador aquí, plebes. Me estafaron. Oigan, otras cosas que compramos fueron estas. Déjenme se las enseño. Estas almohaditas, la verdad ni me acuerdo dónde las compramos. ¡Ah! Estas son de Costco. Miren. Son estilo de hotel. Comfort Shaper. Miren, están bien bonitas. Estas, esa es una, ¿eh? Pero se sienten bien a gusto, chicas. Yo soy muy especial con las almohadas. Fíjense que a mí me gusta que estén bien, este, como alcoholchonaditas y son como nada más para recargarme, para descansar. Pero si son para descansar, yo necesito almohadas que estén bien delgaditas, que no esté como así tan alzada porque no puedo. Pero estas nos encantaron. Bueno, a mí en lo particular yo las toqué, las sentí y dije, creo que estas son buenas almohadas. Díganme si ustedes ya las han utilizado. Sí, creo que estas las compré en Costco. Compré dos. Son para acá, la recámara de acá de arriba, chicas. Ya, ya haciendo, dice Oscar, ya hace el video por el amor de Dios porque ya tenemos que irnos al cuarto de arriba porque es una friega. Tenemos toda la ropa aquí arriba, todos nuestros zapatos, todo, todo arriba y tenemos que andar subiendo para bañarnos. Ay, no, es una friega. Oigan, otras cositas que compré fueron estos, estos cojines. Miren qué bonitos. Están preciosos. No sé cuánto costaron. Estos son de Walmart. ¿Sabes? Estoy acostumbrada que todo lo que compraba, ya que en Marshalls, en Rose y todo eso, siempre traen el precio, siempre traen etiquetas y por eso siempre les decía, ay, este me costó tanto y este tanto. Pero estos no traen, chicas. Pero miren, están bien bonitos. Son cojines decorativos. Los compré aquí para la, según yo lo compré para la recámara, pero no sé si le va a quedar porque tiene, tiene destellos así como dorados, miren. No sé, plebes. A ver, qué show. Pero me gustan mucho. Están bien bonitos. Si no los pongo en la recámara, seguramente los voy a poner ahí abajo en la sala. A ver qué. Acá están estas otras almohadas. Es que yo quiero que mi recámara tenga muchas almohadas. Estas almohadas las compramos en, en Walmart, sí. Son estas las clásicas. Son las más aguadas y las más delgaditas que pudimos encontrar. Son chiquitas, son de tamaño estándar. Creo que necesitamos una jumbo. Ah, no, esas son jumbo. Pues no las miro tan jumbo. Estas son más chiquitas, supuestamente. Mira, esas son tamaño estándar. Compramos dos. A ver qué tal. Creo que ya las, ya las he utilizado. Porque tuvimos que cambiar de almohadas, plebes abajo también porque habíamos comprado unas que son como más algolchonaditas. No, hombre. Ay, amanecimos con un dolorazo. Al menos yo. Un dolorón así de cuello, de nuca, horrible. Y esto que les voy a enseñar. Ay, no, plebes. Miren cómo batallamos. Aquí sí me pesó muchísimo no estar allá en el gabacho. Aquí sí dije, ay, no, ya estoy bien harta. Andábamos buscando una colcha, un cobertor para nuestra recámara. Yo la quería blanca. Y Oscar también la quería blanca, sin ningún diseño. O sea, lisa, plain, 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 plain. No, que no trajeran nada. A mí me gustan mucho las que son como, que traen como unas costuras y se queda como alcolchonadita. Y yo nunca había batallado para encontrar una de esas de todos colores y sabores. Siempre las encontraba. Ya sea en Marshalls, en Rose, en DJ Maxx, en Home Goods. En Home Goods también llegué a comprar, creo. O inclusive en Walmart, plebes. Bueno, miren, nos rebatimos todas las tiendas aquí. No podíamos encontrar uno. Fuimos a Liverpool, chicas. ¡Un cobertor! Déjame me acerco para mi totearte. Liverpool, para las que no saben, es una tienda acá en México en el que se venden cosas de marca, pudiéramos decirlo. Cosas más caras. Pudieras encontrar cositas que a lo mejor no las vas a encontrar en Walmart, pero obviamente te van a costar más billete. Entonces nosotros nos jalamos a Liverpool porque, miren, nos recorrimos varias Walmarts y no había... Nuestra cama es kingside y no había... Había una blanca que me gustaba mucho, pero era nada más matrimonial. Entonces no le queda a nuestra cama. Y nos recorrimos varias tiendas de Walmart. No encontramos... Buscamos hasta en la ley, plebes. Hasta en la ley no encontramos. Bueno, dijimos, vamos a ir a Liverpool para ver qué onda. Nos encontramos con una... Estaba más o menos... No estaba tan bonita, así como plain, plain, como nosotras la queríamos. Pero era lo que más se acercaba y ya ni siquiera en Amazon podíamos encontrar. Ah, bueno. Pues dije, está muy bien. ¿Ves cuándo nos van diciendo el precio? 17 mil pesos. 17 mil pesos. Eso en dólares, porque ya sé que me van a preguntar. Eso en dólares viene siendo como... 8, 8, 16, como unos 850 dólares, plebes. Y el cobertor era nada más un cobertor, un co... O sea, la colchita de arriba y dos fundas. Era todo, plebes. Era todo, yo me... ¿Qué le dije yo a la señora cuando me dijo? ¿Qué? Me dijo, bueno, pues tengo otro. Me trajo otro segundis que más económico, plebes. 8 mil pesos. 8 mil pesos. Son 400 dólares. Yo dije... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Olvídate, olvídate. O sea, nos salimos de Liverpool. Le dije yo, olvídate, le dije a Oscar. Y sin querer queriendo, había un Sears. Y le dije, vámonos al Sears. Vamos a ver qué onda. Así fuimos. Plebes, encontramos la mendiga que queríamos. Mira, compramos esta. Está tan bonita, plebes. No la hemos puesto. Pero se mira tan bonita aquí. Nos costó mil pesos, creo. Mil doscientos, algo por el estilo. Ese es un precio más razonable. Todas las colchas y eso valen más o menos. Eso es más, hasta un poquito más, ¿no? Como en Vianey, hasta en dos mil, tres mil pesos te pueden salir. Vianey es una marca muy conocida de cobertores aquí en México. Y yo busqué, pero no había así como yo la quería. Así que para mí, plebes, fue un súper precio que yo encontrara una así. Y trae el cobertor y trae las fundas. Porque aquí no son así como de siete, ocho piezas. Así como allá que traen el cobertor, la funda, que el rodapié, que el no sé qué, el forrito. ¿Sí me entienden? Aquí no. Y aparte carísimas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y bueno, pues como bien les dije, no traen las sábanas. Así que nos jalamos a Walmart y nos compramos este jueguito de sábanas. Son sábanas blancas también. No sé por qué a mí me gusta mucho como que mi recámara esté blanca. No sé. Y ya como que los tonos, los acentos de color se los doy con los cojines. Y ya saben ustedes. Pero me gusta blanca. A pesar de que se ensucia muy rápido y más teniendo a una niña. Imagínense. Oigan, otra cosa que compré y que... ¡Ay, no! Yo lo tenía que utilizar, pero dije, no, hasta que haga el video. Compré este, chicas. Miren, es un tapete para hacer ejercicio. Dice tapete de yoga, pero pues yo no hago yoga. Yo lo quiero para hacer cardio. Aerobics. Hoy fue mi primer día, por cierto. El día de hoy es lunes, así que para que saquen sus cuentas. Hoy fue mi primer día que regresamos a hacer ejercicio. Oscar me acompañó. Fuimos a caminar. Se sintió como lo que éramos antes. Por allá en enero de este año, donde salíamos a caminar, salíamos a agarrar aire, sol. ¿Sí me entienden? Y pues lo compré porque yo sabía que yo ya estaba lista para empezar a hacer ejercicio. Y pues miren, este lo compré en Walmart. A ver cómo sale. Pero sí, definitivamente yo sí necesito un tapetito así porque el piso de mi casa es resbaladizo. Y cuando yo estoy haciendo mi hu, hu, me nombré. Me ando resbalando, plebesí. Cállate, me voy a... Oigan, algo que les quiero enseñar es que en Walmart me compré, mira, me compré unos pantalones. No los he utilizado. Me puse uno ya y me encantaron. Les hice video en Facebook. Se los voy a dejar también el link para que vayan a checarlo. Me compré un pantalón, una playerita. Y me fascinó. Bien recomendados esos pantalones, plebes. Esto sí, no lo sé. Esto porque no me los he puesto todavía. Se estiran. O sea, están bien perrones. Yo los compré en talla 34, chicas. El 34 en el estilo otro me quedó perfecto. En este quién sabe. Pero yo pienso que sí me va a quedar. Yo digo que sí. Pero está bien bonito. Valen como 399. Déjenme ver. No, no trae el precio. Pero sí, algo así como 399, plebes. Si ustedes los han utilizado, díganme. Yo he comprado ropa en Walmart, pero en Walmart de Estados Unidos. Quería ver qué tal la ropa de Walmart, pero de acá de México. ¿Será la misma? No sé, chicas. Otra cosa que compramos Oscar y yo porque queremos grabar este jueguito. Se nos hizo bien cura. Se llama Drinkopoli. Yo nunca he jugado Monopoly, chicas. Pero este es de drink. O sea, de chat. Díjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes quieren que lo juegue con Oscar o con mis hermanas. Ustedes, díjenmelo. Dice, con más de 45 retos atrevidos. Dura 30 minutos. De 2 a 8 jugadores. Ay, no sé. Lo quiero jugar con mis hermanos también. Ya luego les voy a traer este video. Yo pienso que sí les va a gustar, ¿verdad? ¿Sí les gustaría mirar un video ahí jugando con esto? Ay, no. Nos vamos a poner bien borrachas. Yo nunca me he puesto borracha, please. ¡Ay, no! ¡No! Y bueno. Ay, aquí tengo... ¡Ay! Mira, también entré a la Coppel ese día. Ni cuenta me había dado. No me acordaba. Entré a Coppel y... Ay, déjenme. Dejo aquí esto abajo. Y le compré estos zapatitos a Lía. Miren qué cute. Miren esto. Qué cosa tan más hermosa. Están bien bonitos, chicas. Son unos tenis. Ay, no me encantaron. Yo ya los había visto aquí en Guamuchil, pero no había de la talla de ella. Y ese día que llegamos a Coppel, pero de ahí de Culiacán, sí estaba su talla. Ella es talla 13. Me costaron 229 pesos. Están de los más hermosos, please. Son blancos. Pero están bien bonitos. Y el señor Oscarín se llegó a comprar... Mira, el señor llegó a la Penguin. Ni allá se compraba esta marca. Qué bárbaro. Ay, qué bonito huele. Ay, huele precioso. Déjenme les enseño a ver porque ni me acuerdo. Él entró y las compró. Qué bonita. Las agarró talla M. Miren, chicas. Qué bonita está. Súper bonita. Ni se las ha puesto por lo mismo que yo no he hecho. Que yo no había hecho el video, yo creo. No sé. Déjenme les enseño. Se agarró 13, guapo. Qué nice. Miren, se agarró esta verde también. Con acentos como amarillos. Está bien bonita. Y también como linecitas rojas. Qué bonita. Y se siente tan bonita la tela, plebes. Muy buena marca esta de la Penguin. Y por último, se agarró esta tinta. Ay, qué bonito huelen. Traen, no sé, como un perfume. ¿Cuánto valen estas? No dice. No dice cuánto vale, chicas, pero están bien bonitas. Nice. Y pues, ajá. Como les digo que voy a empezar con el ejercicio. Yo compré estas dos pesitas. Nosotros ya teníamos pesitas allá, pero pues, evidentemente no las trajimos. Y me parecieron geniales. Estas son de 5 libras cada una. Ay, nada más que en la mañana me miró Oscar a hacer ejercicio y me dijo, ¿No vas a agarrar tus pesas? Y le dije, no, espérate. Hace mucho, hace meses, plebes. Yo no hago ejercicio. Yo creo que desde marzo más o menos. Y luego ahorita traigo mi bronca de anemia. Así que, pues, de hecho, la doctora me había dicho que no podía hacer ejercicio. Cuando ya me resultó mi anemia y todo eso, me dijo, no hagas ejercicio para nada ahorita. Espérate a que te recuperes un poquito. Ya de eso hace un poquito más de un mes. Ya hoy lo retomé. O sea, con mi peso nada más. No quise usar todavía las pesitas, pero ya las compré para tenerlas ahí. Porque eventualmente sí las voy a empezar a utilizar para tonificar y todo eso. Porque es bueno hacer ejercicio así de fuerza. Es más, es mejor que el cardio. Bueno, ustedes me entienden. Se van a morir con esto que yo les voy a enseñar. El Oscar lleva esto y vamos a hacer un video. Y le digo, ¿Qué es eso? Chicas, vean esto. Es una máquina que te hace los hot dogs. Los hot dogs, como ustedes le digan. Dice, aparato para preparar hot dogs. Vean, es de la Coca-Cola. Yo les voy a hacer una reseña de esto. Obviamente, porque ni me acuerdo cuánto costó. Voy a buscar el ticket. Porque yo les tengo que decir cuánto vale esto y realmente sí sirve. Pero se me hizo súper interesante. Y se dice, ostra, llévala, llévala para ver qué onda. Y yo, pues, agárrala, pues. Y otra cosita que nos hacía muchísima falta. Porque realmente, no me acuerdo si yo la traigo. Es una plancha de estas de vapor, chicas. De verdad que todo mundo deberemos tener una planchita de esas en nuestra casa. Nosotros teníamos una que nos encontramos, creo, en Rose. Bien barata y buenísima, plebes. Buenísima, buenísima. Yo creo que nos costó como unos 15 dólares o menos. ¡O menos! Y era buenísima. Me la llevaba yo para todos lados. Pero no recuerdo si me la traje o no me la traje. Porque cuando ya nos vinimos, ya los últimos días, chicas. Yo estuve regalando muchísimas cosas. Porque ya eran demasiadas maletas. Nosotros teníamos como 8 maletas. Y no, ya era imposible traer tanto. Así que, como no sé si la traigo o no la traigo. Bueno, pues, nos fuimos a comprar una de estas. Yo quería comprar una que es de la marca Oyster. Que es más barata. Creo que vale como 800 pesos o 900. Pero no había, chicas. Entonces, al final, pues, nos decidimos por esta de la marca Tefal. Supuestamente que es muy buena. Díganme si ustedes ya la han probado. ¿Qué tal les ha ido? Yo no la he abierto, no la he utilizado. Pero esta sí es más cara. Creo que vale como 2 mil pesos o 1,800. Algo así. O sea, sí es mucho más cara que la de marca Oyster. Pero dicen que es buenísimo. Así que ya yo les estaré diciendo si sí o si no. Porque no quiero que gasten dioques. Pero sí me pesaba porque dije. Ay, la mía me costó 15 dólares nada más. Y era buenísima. Y ahora voy a pagar un chorro de dinero. Oigan, también estuvimos comprando mucha toalla. Porque si no saben, aquí en la casa hay 6 baños. Tenemos 6 baños. Pero baños completos son 4. Uno en cada recámara. Así que necesitamos más toallas. Porque como se viene ya la fiestita de Lía. Va a venir, pues, vamos a tener visitas. Así que necesitamos sí o sí tener más toallas y todo eso. Porque pues ni modo que no vamos a andar batallando, ¿verdad? Pero sí, acá están las toallas. Nada más que las tengo que meter a lavar. Pero todas las compré blancas también. Le digo a Óscar, vamos a comprarlas de otro color. Y me dicen, no, blancas. Ahora las blancas se miran más bonitas. Vean, compramos un chorro de toallas. No sé, como unas 10 toallas yo creo. Pero ajá, no queríamos andar batallando. Me encontré esta blusita en Walmart. Me encantó. Soy la cruela. ¡Me encanta! Me la agarré talla. Déjenme les digo. Chica. Porque viene como grande. Miren, es como tipo oversize. No sé cuánto valga. Como unos ciento y feria. Creo que valía esta blusa. Pero no, no dice. Porque aquí no traen los precios. En las etiquetas. No sé, pero aquí está. Oigan, otra cosa que le agarré a Lía es la canastita. Aquí no piden dulces, chicas. Aquí ustedes saben que esa no es parte de nuestra cultura. Lo de Halloween aquí en México. Y pues aquí en Guamuchil, no creo. A lo mejor ahí sí salen los niños allá en el centro. Pero yo tengo muchos años que no vivo aquí. Bueno, que no vivía aquí. Ya vivo. Pero no sé realmente si llevan a cabo esa cultura. Yo le quiero inculcar esa parte a Lía. Porque quieran o no. Pues es parte de su país también, ¿no? Ciertas cosas sí quiero que ella las tenga. Y por ejemplo, esta onda del Halloween de ir a pedir trick or treat y todo eso. Yo ya le compré su disfraz. Y Oscar estaba como que, hey, vamos a ver si hay alguna vasijita para que pida dulces. Y yo volteé así como que, hey, aquí me piden dulces. Pues Oscar, no importa. Vamos a comprársela para que la tenga, para que le tome su foto y todo eso. Y pues ajá. Le agarramos esta porque, pues, había unas en Walmart, pero bien caras, como 300 pesos. Y luego las va a tirar la plebe, ¿no? Entonces le agarramos esta que valía como 40 pesos, algo así. Y le va bien con su disfraz. No pasa nada. Otra cosa que estuve comprando, chicas, son más de estos. Miren, son contenedores. Pero los compré de vidrio. Yo antes tenía mucha vasija. Me usaba muchísimo. Compraba mucha vasijita, pero todas eran de plástico. Pero si algo les puedo recomendar es que hagan la inversión en comprar sus trastecitos estos de vidrio. Porque son lo mejor para su comida. Las va a cuidar mejor. Van a tener mejor sabor. No van a agarrar olores raros. De verdad, su comida va a estar mejor guardada en recipientes que sean de vidrio a los que son de plástico. Los de plástico no los deberíamos utilizar. Pero, pues, bueno. Ahí vamos. Compré varios de estos, chicas. Nada más que los tengo que bajar a la cocina para lavarlos primero. Y, por último, déjenme les enseño. Compramos estos de aquí. ¡Oh, está pesado! Compramos cuatro de estos, chicas. Es para echar la ropa sucia. Los compramos en Walmart. Están bien bonitos. Compré cuatro porque quiero tener como bien separada la ropa. Para que cuando yo suba a lavar no esté batallando en estar como clasificando, separando. Que si lo negro con lo blanco, con lo de color. ¿Sí me entienden? Entonces, compré cuatro para la ropa de la niña. Negro, blanco y ropa de color. Así que, este es el haul del día de hoy, chicas. Creo que hoy vamos a ir a la tienda otra vez. Pero, no lo sé. Creo que es todo lo que les... ¡Ay, no! Déjenme les enseño lo último. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, plebes, me compré esto. Déjenme, me hago para atrás para que lo miren. Me compré este burro. Me compré un burro. Yo en la vida había tenido un burro, plebes. Pero, porque yo, pues, la verdad, ni planchaba, ni sabía planchar. Pero resulta... A mí me cae gordo a planchar, chicas. Me cae súper mal. Pero resulta que, o sea, está muy padre la planchada. Cuando yo planché en un burro, me di cuenta lo fácil que era. Y le dije, Oscar, ¿sabes qué? Cuando yo tenga mi casa, yo quiero un burro. Y lo compré. Y Rosita. Dice, Oscar, ¿no puedes agarrar otro? Le digo, no, lo quiero ese. Y se agarró uno azul, uno blanco. Este, rosa. Así que, mis chicas, eso han sido todas las compras por el día de hoy. Y así hacemos más compritas. Pues ahí se las iré mostrando. Les iré enseñando cómo va quedando ya todo acomodado. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les mando un besote. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.